Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, Catanubix Coin, Real World Asset, tokenizamos reservas mineras, septiembre de 2024. El precio, el próximo 22 de junio de 2025, será 0.04 TT, cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados. 22 de junio de 2025, 0.04. Ahora, ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanubix Coin hasta junio de 2025. Si compras ahora, 25% de staking hasta junio de 2025. ¿Qué implica esto? Compras 0.0166, precio en la web, staking al 25%, sale 0.04, rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025. Septiembre de 2024, junio de 2025. Y a partir de junio de 2025, staking en Tether. Recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens. ¿De dónde vienen esos rendimientos? De la producción de la mina. ¿Vale? El dinero se invierte en la mina en producir, en sacar las reservas mineras que están. Con lo cual, tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado, sobre los 0.04. Si lo calculas sobre el precio actual, 0.166, pues ese rendimiento se va por encima del 20%. Así que, ¿a qué esperas? Participa con Catanubix Coin. Muchas gracias. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Bueno, la forma de participar en el proyecto es muy sencilla. ¿Vale? La venta privada del 40% de los tokens ya está completado y empezamos con la venta pública. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Los hemos registrado. Hemos entrado en el dashboard. ¿Vale? Tenemos aquí el dashboard. Vamos a comprar tokens. ¿Vale? Luego vamos a ver cómo lo tenemos. Conectamos el monedero. Monedero Metamask. Monedero Ledger. Todo tipo de monederos. Pues Wallet. ¿Vale? Rainbow. Ledger. Infinity. Bueno. Monedero Metamask. Binance Smart Chain. Nos carga lo que tenemos. Y nos pone el equivalente. Nos carga los BNB, Tether y USD Coin que tenemos. Vamos a comprar. Bien. Tether, el equivalente a 10.000 CTA. Le damos a comprar. Nos sale la transacción en el monedero. ¿Vale? Nos sale la FII. Vamos a enviar 100. Tether. Compramos. Ya nos debe aparecer que el envío se ha hecho. La transacción se ha hecho. Está correcta. Y aquí tenemos la transacción. ¿Vale? Aquí tenemos la transacción. Pulsamos. Y ya está. Tres bloques confirmados. Hemos enviado 100 Tether. Y tenemos 10.000 tokens. ¿Qué podemos hacer con los 10.000 tokens? Pues nos vamos a stackear. ¿Vale? Nos vamos a stackear. Inicialmente el stacking es en tokens CTA. En septiembre, octubre. No creo que más tarde. Tendremos un stacking que te dará el 10% en Tether a un año. Un API, 10%, un año. Stackeando tus CTA. Vas a sacar un 10% en Tether. ¿Vale? ¿Y de dónde vienen esos Tether? De la producción de la mina. Vamos a stackear. Vamos a tenerlo dos meses. Ponemos la cantidad. Que son 10.000. El mínimo aquí son 5.000. Tenemos 10.000. Le damos Stake Now. Y ya estarían stackeados. ¿Vale? Aquí tenemos 60 que acaba de empezar exactamente hoy. ¿Vale? Aquí está. 60 días, 10.000. Y aquí estarían. ¿Vale? Aquí estamos. Está muy sencillito. ¿Vale? Muy, muy sencillo. ¿Vale? Pues como decimos siempre. Un abrazo y hasta siempre. Proyecto súper interesante. Con un valor por sí mismo. No depende de los demás. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver el avance del día 19 de septiembre del yacimiento minero. Y fijaos en tres cosas. Los avances de la excavación. ¿Vale? Una máquina excavadora y una máquina que va retirando el material. Las piedras. Estas piedras. Estas piedras tienen cobre principalmente. También tienen grafito. ¿Vale? Procursor de otros materiales. Y sobre todo, fijaos en el último vídeo donde hay una piedra. A ver. Cuando decimos una piedra, decimos que la tipología de piedra que sale ahí es de ese estilo. Bueno, esas puntitas que brillan, ya tenéis claro lo que es. Las puntillas que brillan de color amarillo intenso, eso es lo que es. ¿Vale? Es lo que pensáis que es. Y es como se presenta muchas veces este material mezclado dentro de vetas de cuarzo. ¿Vale? Como vetas dentro del cuarzo. ¿Vale? Hay otras formas de encontrarlo que ya hemos visto en otros vídeos. que es en los ríos, en las zonas, digamos, más de agua, que viene ya disuelto, que viene arrastrado por el río. Pero en realidad las minas buenas, las minas son de este estilo. ¿Vale? Tú coges la beta que está en la piedra. Entonces, ir viendo cómo son, porque la verdad es que esto avanza muy rápido y todo esto tiene mucho valor. El objetivo es sacar todo esto, estrujarlo, concentrarlo y venderlo. Gracias. 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 Fijaos en el color amarillo. Es una piedra, una piedra que puede pesar 5, 10 kilos, 15 kilos. Fijaos en el color, en los brillos. Fijaos en esos puntos de brillo amarillo intenso, como polvo. ¿Qué es? Gracias. 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 Un abrazo y hasta siempre.